Un tema muy importante y es que debemos luchar por nuestros sueños, nunca abandonen sus sueños, no dejen que nadie les corte las alas. Acá estamos, vi graduar personas en esta ceremonia que siempre me mencionaban su interés por estudiar Derecho y nunca se animaron y me llena de orgullo ver que lograron sus sueños. Entonces este es mi mensaje en este encuentro simbólico que tenemos. Un fuerte abrazo para todos, saben que en mí siempre encontrarán una amiga, cualquier inconveniente que tengan, acá estaré. Un fuerte abrazo a todos. Profe Julián, adelante por favor. O Profe Alfredo. Juanito, ¿estás también conmigo? Estoy siempre contigo estoy. ¿Me oyes bien? Claro que sí, alto y fuerte. Perfecto. André, no sé si te pasó, pero uno planea todo esto como cuando uno planea el salón de clase, que uno se va, entonces la plataforma, la cosa, el video bin, llega un momento en que abre la ventana, que cierra la ventana, que entra el estudiante, que no sé qué. Esto lo hemos planeado totalmente, pero la conectividad, esto pasa, ese es el mundo de la virtualidad, esto pasa, así que relajado, estamos en celebración. Celebración. Exactamente. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, esto, mejor dicho, sigamos con nuestra celebración maravillosa, André, así que sigamos, porque vienen muchos más graduandos. Y qué bonitas palabras. Sí, bonito. Tenemos el segundo grupo de graduandos a la Escuela de Derecho y de Viernes. Vamos a esperar a ver que les salga, porque todos queremos verlos también a ustedes y a sus familias. Esa foto. Nuestra presentación. Técnica profesional judicial. Un aplauso para nuestros técnicos profesionales judiciales. Franklin Fernando, increíble, hasta la mascota está incluida de esta de gala, felicitades. Sandra Milena Parpán Briceño, felicidades en familia. Rosa Zulema González, felicidades Rosa con toda la familia. Juliana Jiménez Botero con rector en el fondo, Juliana, felicidades. Gloria Patricia Zambrano de Gala, como se debe. Así es, muy bien. Derecho. Felicidades, y mira nuestra nueva integrante de Semillitas Poli. Manuel Esteban Berrío Munera, felicidades con ese fondo, esa ciudad maravillosa, qué bien. Johnny Alfredo Torres, Freddy Chinómez Prieto, en familia también, Andrea. Luis Albeiro Cortés, en la ceremonia en vivo y de corbata. Y de corbata. Ana Yomari, felicidades Ana, de gala como se debe. Albeiro de Jesús Londoñez Álvarez, en familia, qué maravilla, todos unidos. Diego Mauricio con la toga y el birrete, felicidades. Edson Eduardo Martínez Uribe, felicitaciones. Miller León Molina, enhorabuena Miller. Anadurley, Quinchara Galvis, felicidades y qué linda cheta. Camilo Humberto Rodríguez, un abrazo desde la distancia, felicidades. Brian Andrés Rodríguez, con bioseguridad y todo, muy bien, felicidades Brian. Sandro Mauricio Urrego, felicitaciones Sandro, enhorabuena por ti y por todos. Santos Demetrio Urrutia Valencia, felicidades esta familia unida, hermosa. Especialización en contratación estatal y negocios jurídicos de la administración. Natalia Milena Chávez, felicitaciones Natalia. Celebren, celebren. John Jairo Slava Urrego, felicidades John. Etna Yulisa Ospina Gaitán, felicitaciones Etla, me encanta. Estos fueron todos nuestros graduados de la Escuela de Derecho y Gobierno. Los que nos hayan enviado fotos, un aplauso para ustedes también y celebren, celebren de verdad este sueño cumplido, esta meta alcanzada. Muy bien, Andrea. Andrea, pero también se unieron unas palabras de unos graduandos maravillosos, también que quieren unirse a sus compañeros y se van a dirigir a sus compañeros. Para esta noche tenemos a Luz Dari Soto, el graduante de la Facultad de Derecho, y Valentina Cruz, de Comunicación Social. Veamos qué tienen ellos, gran colombianos, para esta familia gran colombiana de este evento del día de hoy. Veámoslo. Buenos días, mi nombre es Luz Dari Soto Cardoso, no hay palabras para expresar y para describir toda la emoción que siento, la felicidad y la satisfacción de haber alcanzado mi segundo grado profesional como abogada. En esta ocasión, en mi alma mater, el Politécnico Gran Colombiano, agradezco a Dios y a la Virgencita por habernos puesto en el camino, a Vita y a mí, ángeles que iluminaron todo nuestro camino profesional. Agradezco al Poli por haberme formado como ser humano y habernos puesto, abierto las puertas hacia ese triunfo laboral, cursando no solo la carrera profesional, sino también la especialización en contratación estatal. No debo dejar este espacio sin antes darles a conocer a ustedes, compañeros y colegas, que siempre luchen por sus sueños, que no se aparten de, digamos, de buscar el bien hacia los demás, porque para eso nacimos. Nuestra profesión está precisamente para maximizar esos recursos de formación y ese conocimiento hacia ayudar a los seres humanos. Por favor, no dejen de soñar, sigan estudiando, porque tal como le digo yo a mis hijos, de lo máximo que yo logre es de lo mínimo de donde arrancan ellos. Por favor, háganlo con el mayor amor, con la mayor pasión, aportándole un granito de arena a la sociedad, pero siempre contra la corrupción, contra la manipulación, contra todos esos antivalores, que lo único que hacen es que lo único que hacen es apartar la esencia de nuestra carrera. Gracias. Un abrazo fraterno. Si pudiera decirle algo a la Valentina que comenzaba todo este viaje, le diría que en cuatro años no va a tener todas las respuestas. Y que eso está bien. Está bien no tener un plan, está bien tenerlo y que no salga como esperábamos. Un cartón no nos asegura tenerlo todo claro. Aún con ese título, muchos seguimos preguntándonos y descubriendo quiénes queremos ser. Además, el 2020 y la pandemia nos han enseñado que no podemos tener el control de todo. Que muchas veces el paso a paso que tenemos en nuestra mente de cómo deberían ser las cosas, se queda muy, muy lejos de la realidad. ¿No creen que el coronavirus nos ha hecho repensar todas nuestras prioridades? Tal vez no tengo mucha fe, pero yo quiero y decido creer que necesitábamos todo esto para volver a agradecer las pequeñas cosas de la vida. También lo necesitábamos para despertar. La normalidad a la que estábamos acostumbrados no está bien. Hay personas muriendo todos los días y no solo por la enfermedad. En Colombia hay masacres que están matando a líderes, lideresas, niños, mujeres, personas inocentes. Eso sin mencionar el daño ambiental que nos dejaron otras generaciones como herencia. Y aunque son tiempos extraños para celebrar, yo quiero usar el pretexto de nuestro grado para decirles que hay una esperanza en que todo puede cambiar. Y sin duda, lo más importante que quiero decirles hoy es que nosotros hacemos parte de ese cambio. Me siento orgullosa de pertenecer a la generación de cristal, como nos llaman los boomers. Apropiémonos de ese término. ¿Nos ofendemos por todo? Sí. Porque nos incomoda el racismo, la xenofobia, la LGBTfobia, el clasismo, el machismo y cualquier tipo de discriminación. Súmenle a eso que creemos en el amor propio. Y no tememos ir a terapia cuando necesitamos sanar. ¿Y saben qué es lo mejor? Que ahora no solo ya podemos votar, sino que podemos pertenecer al mundo profesional, que también necesita un cambio. Y puede sonar muy cursi, pero queremos dejar este mundo mejor que como lo encontramos. Queremos ser el adulto que cuando niño quisimos escuchar. En este punto ya deberíamos saber que la vida es más que crecer, graduarse y conseguir un trabajo perfecto. Ojalá la vida fuera tan fácil, pero no lo es. Los sueños cambian. Unos terminan y otros empiezan. Y no por eso debemos sentirnos culpables o sentir que nos estamos defraudando en el camino. No somos estatus, todo cambia. Nosotros cambiamos. Les voy a contar una experiencia personal. El día que me llegó el diploma lloré, y no precisamente de la felicidad. Estaba súper abrumado porque muchas personas que admiro me llamaron colega y yo ni siquiera ejercido. Pero me repito que el primer paso es creerme. Estoy muerta del susto, sí. Pero hoy me atrevo a decir en frente de ustedes que soy comunicadora social y periodista. Y les invito a que ustedes también se lo crean. Aférrense a eso que les mueve. Ocupen su tiempo y energía en eso que les quema el pecho. Y créanselo. Yo por lo menos, no sé si mis sueños cambien, no sé que me pare la vida. Pero estoy tranquila con eso, porque no hay una sola forma de lograrlo. Somos afortunados de estar aquí. No todos tuvieron la oportunidad de llegar hasta donde llegamos. Por eso seamos amables con nosotros y con los otros. Recordémonos que esto no es una competencia y que hay espacio para que todos brillemos. Por último, y no menos importante, quiero agradecer al polio. Porque después de cuatro años, lo defino como un lugar seguro para ser. Gracias por eso. Gracias a nuestra familia y a sus esfuerzos para que llegáramos hasta aquí. Este logro también es de ustedes. Gracias a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a los profes chéveres, a los no tan chéveres. A todos los que hicieron parte de este proceso. Feliz día graduandos. Somos diferentes. Somos poli. Politécnico, gran colombiano. Andrea, ¿qué tal esas palabras tan lindas de nuestras graduandos de Luzdari y Valentina? Luzdari con la pasión y el amor que todo lo puede. Y Valentina hace honor a su nombre. Una valiente, una guerrera que nos invita a la inclusión y a la razón. Que realmente es lo que estamos viendo. Qué bonitas palabras, Andrea. Claro que sí, Juanito. Me quedó. Seamos amables con nosotros y con los otros. Muy linda esa frase de Valentina. Ahora vamos a proceder, a continuar con nuestra agenda, a proceder con la lectura del tercer grupo que pertenece a la escuela de marketing y branding. Así que, adelante a todos nuestros profesionales de marketing que pertenezcan a esta escuela. Por favor, pónganse de pie. Empiecen a celebrar con sus familiares. Por favor. Celebren, llámenlos, por favor. Y busquen la copita. Acuérdense lo que les dije. Para el brindis. Bueno, iniciamos. Perfecto para celebrar. Tecnología en gestión de mercadeo y tecnología en mercadeo y publicidad. Claudia Damaris Alba Pinilla. Claudia, felicitaciones. Luis Andrés Ardila González. Felicidades, Luis. Éxitos. Andrea Milena Barragán. Felicitaciones, Andrea. Muestra con orgullo ese diploma. Lady Carolina Bubú Rodríguez. Felicidades y qué linda decoración. Angie Carolina Bueno Morales. Elegante para la ocasión. Así es. Sebastián Felipe Carpintero Orjuela. Felicitaciones, Sebastián. Luz Helena Carreño. Felicitaciones, Luz Helena. Diana Milena Carreño García. Felicidades. Virtualmente tu diploma. Qué bien estás viéndolo. Marli Elena Castillo. Enhorabuena, Marli. Desde donde estés. Gloria Estela Delgado Velasco. Felicidades, Gloria. Celebrar en familia. Viviana Garzón. Felicitaciones, Viviana. Enhorabuena y éxitos. Felicitaciones, Viviana. Ana María Hernández Rivas. Felicidades y celebrando en familia. Luz Adriana Hidárraga. Un abrazo desde la distancia, Luz. Luisa Fernanda Lozada Hurtatis. Felicitaciones, Luisa. Muchas felicidades. Denise Tatiana Mazo Banegas. Feliz día, tal cual como dice el letrero. Camila Andrea Mogollón Cañón. Felicitaciones, Camila en familia. Felicidades. Damian Estefan. Damian Estefan, Felicitaciones. Muchos éxitos. Mónica Alexandra Moreno Rojas. Felicidades y qué bonita decoración. Laura Muñoz Robles. Laura, felicidades. Elegante para la ocasión. Abraham Ramos Cortés. Muy orgulloso y muy elegante. Connie Rincón. Felicitaciones. La mesa lista para la ocasión. Muy bien. Angie Liliana Sánchez Alcalá. Más que en familia. Felicidades. Karen Juliet Vanegas. Un abrazo desde la distancia y un aplauso. Carolina Vargas Montoya. Felicitaciones, Carolina. Mercadeo y publicidad. Arriba. Diana Marcela, la John Barón. Felicidades, Diana. Dos veces. Johanna Natalia Alzates Zuna. Qué decoración tan linda. Daniela Arias. Felicitaciones, Daniela. Enhorabuena. Andrea Milena Barragán Conde. Felicitaciones, Andrea. Eso, Fabián Andrés Borges. En familia. Que siga la celebración. Sí. Lady Carolina Bubu Rodríguez. Felicidades. Qué bien. Doble titulación. Judy Karina Buitrago Soto. Felicitaciones, Judy. Muchos éxitos. Erika Dayana Cadena Ardila. Felicitaciones. Y qué bonitas flores le llegaron. Luisa María Candela Páez. Felicitaciones. Éxitos para tu vida. Sebastián Felipe Carpintero Orjuela. Felicitaciones, Sebastián. Probablemente. Marli Elena Castillo. Un abrazo desde la distancia, Marli. Giret Josué Díaz Uribe. Felicidades y qué orgullo. María Fernanda. Felicitaciones y un aplauso desde la distancia. María Fernanda Gil Lozano. Felicitaciones, María Fernanda. Jessica Paola Gómez. Felicitaciones. Muéstre ese diploma con orgullo. Así es. Así es que es. Sandra Camila Huacas Gerena. Felicitaciones, Sandra Camila. Felicitaciones. Angie Alejandra Martín Higuera. Felicidades, Angie. La mesa y toda la decoración. Mara Camila Medina Quintero. Con sus padres, hermanos y familias. Y Andrea de Pondo. Tiana Melisa Meyer Malvaceda. Tiana, felicitaciones. Marcela Alejandra Mora Barón. Qué bonito colage en familia. Qué bonita celebración. Divino. Mónica Alejandra Moreno. Felicidades. Qué mesa tan linda. Laura Muñoz Robles. Doblemente felicidades. Exactamente. Ricardo Andrés Neira. También la decoración increíble. Y acompañado de la familia. Angie Daniela Nieto Moreno. Felicidades. Así es como dicen. Congratulations, Angie. Paula Alejandra. Felicidades. Las mascotas celebran también. Felicidades. Paula Preciado Camelo. Felicidades. Qué bonita mesa. Uy, quiero robarme un pastelito de estos. Laura Catalina Quintero. Felicitaciones. Celebró por lo grande. Sí, Andrés Carmen. Qué bien. Connie Rincón Gómez. Felicidades, Connie. Qué lindo pastel. Cristian Gustavo Rivera. Felicidades desde la distancia. Stephanie Rivera Medina. Qué bonita foto. Qué maravilla. Excelente. Muy creativa. Jamie Zimena Rodríguez Zipamocho. Felicidades, Jamie. Cristian Camilo Rodríguez García. Felicitaciones, Cristian, con tu toga. Te ves muy bien. Estuve rete. María Alejandra Rodríguez Moreno. Que siga la celebración. Muy elegantes. Valentina Rodríguez Prieto. Felicitaciones, Valentina. Hermosos globos. Carol Joana Rodríguez. Felicitaciones, Carol. Laura Caterin Rojas Patiño. Felicidades, Laura. Harold Santos. Felicitaciones. Felicidades por tu ser grado. Sebastián Serrano Pineda. En familia. Como debe ser. Estos grados del poli. María Alejandra Suárez Franco. Enhorabuena, María Alejandra. Laura, un aplauso para ti. Isabela también, un aplauso. Isabela Tangarife Cortés. Para ti también un aplauso grande. Anderson Steven Torres Restrepo. Felicitaciones. Es orgullo que muestra. Paula Camila Valbuena Ríos. Enhorabuena, Paula Camila. Alexandra Valenciano Sierra. Felicidades. Así se celebra en familia. Salud. Y también salud para Karen Juliette Danega Sierra. Claro que sí, Juanito. Alex Joana Belandia Mogollón. Felicitaciones, Alex Joana. Éxitos. Alejandra Velosa Quete. Felicitaciones, Alejandra. Especialización en gerencia de mercadeo. Un aplauso para nuestros especialistas. Andrea Paola Alapé. Felicidades, Andrea Paola. Jonathan René Aponte Colmenares. Felicidades y qué bonito. Beso a los que más amamos nuestras madres. Iván Caicedo Pinzón. Un abrazo desde la distancia. Yais Castimblanco Moncada. Felicidades, Yais. Jessica Alejandro Castillo Arias. Miren, nuestras mascotas están celebrando. Sí, claro, todas. También está celebrando Lady Yamile Cubillos Pérez. Muy bien. Felicidades, Lady. Angélica Patricia de la Osa Gómez. Felicidades. Celebró por lo alto. Muy bien. También celebró Sandra Pilar Díaz Cepeda en familia. Qué bonita celebración. Adriana Marcela García Durán. Felicidades. Así es. Con orgullo se diploma. Y con orgullo también, Paola Andrea Arnache Castaño. Qué flores tan lindas te dieron. Laura Natalia Herrera Copete. Felicitaciones y muchos éxitos. Felicitaciones para Edir Danilo López Rincón. Con mucho orgullo está con su diploma. Carlos Andrés Martínez González. En familia hasta la abuelita está celebrando. También celebramos con Sandra Milena Martínez Romero. Y celebramos también con Carolina Morato Bolívar. Con toda su familia. Felicitaciones a Ladi Rocío Ortiz Cuellar. Felicitaciones, Ladi. Alexandra Paola Parra Correa. Felicidades. Enhorabuena, Alexandra. También quiero dar las felicitaciones a James David y a Neque Cortés. En familia, totalmente. Muchos éxitos para Jason David Ramírez. Muy bien. Buena mar a todos estos estudiantes como Sandra Viviana Riaño Almanza. Qué bien. Carolina Rodríguez. Felicidades. Felicidades para Jamie Alejandra Sepúlveda Díaz. En familia. Como debe ser. Y Bonjurani Vázquez. Un abrazo y un aplauso a la distancia. Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo. Un aplauso para nuestros maestros, másters. Daniel Alberto Bonilla. Felicidades. Felicidades para María Milagro Borras Mansilla. Felicidades, María. Alejandro Forero. Felicitaciones. Y el fondo, el backing de fondo. Muy bien. Y para Juan Michel Eguizamón Romero. Felicitaciones, Jen. John Alexander Rodríguez. Un aplauso para ti. Yo me subo el aplauso para Judith Zahiris Duperli Sierra Hoyos. Felicitaciones, Judith. Y para Giómar Alexander Uribe. Muchísimos éxitos. Felicidades a todos nuestros graduados de esta escuela de marketing y branding. Por favor, un aplauso para todos y cada uno de ellos. Un aplauso para ellos. Andrea, ahora viene algo maravilloso. Después de haber leído a este grupo tan maravilloso, tan lindo en familia, con sus mascotas. Pero también hay unos videos muy lindos de los padres que representan a los padres de familia de todos nuestros graduandos y sus hijos. Esto es una cosa que nos llena el corazón y nos pone el corazón muy grande, más grande que esta pantalla. Esto es de grandes colombianos que son sus padres, que se trasnochan, que se desvelan para que te vaya bien. Y de tus hijos, que son el orgullo que muchos de ustedes dedican a sus padres y a sus hijos. Pues para ellos, para ustedes, en representación de padres e hijos, veamos este video con mucho orgullo, Gran Colombia. ¡Sentí tanta emoción y alegría al tenerla entre mis brazos por primera vez! El nacimiento de nuestra hija fue una experiencia maravillosa. Me hizo muy feliz. Ella fue una bebé esperada con mucho amor. Y cuando llegó, se cumplió mi sueño de ser amado. Especialmente cuando la vi sana y hermosa. Gracias Dios por la vida de mi hija. Para mí fue un momento inolvidable. Especial porque con ella nacieron ilusiones, las esperanzas y los sueños. Sentí que lo más maravilloso había llegado a nuestro hogar, a nuestras vidas. Un momento de mucha alegría. Indescriptible ese momento cuando viene esa nueva vida. Porque la estamos esperando con mucho anhelo, con mucho entusiasmo, en nuestro hogar. Fue una niña preciosa que desde el primer día dijo y nos manifestó que quería ser grande. Fue un sentimiento de emociones encontradas. Por una parte, la incertidumbre de cómo reaccionaría a este nuevo ambiente distinto del de su hogar. Pero por otro lado, la alegría por empezar a recibir conocimientos que servirían de base para una vida llena de triunfos. Fue una familia muy afortunada, ya que por ser docente de preescolar, tuve la posibilidad de que nuestra hija fuera el mismo jardín donde yo trabajaba. Lo cual nos dio tranquilidad porque sabíamos que ella iba a estar bien. Y más aún teniendo en cuenta que su primer día de jardín fue a los tres meses de edad. En gran parte, sentí tranquilidad porque sabía que mi esposa estaría cerca de ella en todo momento. Y un poco de preocupación de pensar que les llegara a ocurrir algo en el recorrido de la casa al jardín o del jardín a la casa. Fue mucha tranquilidad porque ella desde niña mostró una independencia y una inteligencia muy bien. Entonces, no hubo como ese apego a decirle que mi hija cómo lo va a hacer, cómo se va a comportar. Siempre fui independiente de mi hija. En esta importante institución, logros que reflejan el esfuerzo y la dedicación puestos cada día para hacer realidad este gran momento. Nuestra hija, desde primaria y becherato, siempre se destacó por su asiento y rendimiento académico. Por su dedicación, por ser una niña muy comprometida con su estudio. Y en la universidad no fue diferente. Y ahora que mi Politécnico Gran Colombiano le otorgan el título como profesional, me siento muy orgullosa de ella porque culminó con éxito otra etapa de su vida. La verdad, yo le dé felicidad. Y más al escuchar que le iban a hacer entrega de una mención de honor. Por sus logros obtenidos durante toda su carrera. Fue unos sentimientos muy encontrados. Alegría porque terminaba otra etapa más en su vida académica. Y de tristeza porque no estuve allí. No pude acompañarla por el problema de la pandemia. Pero el anhelo más grande como mamá y como cualquier ser humano, que era estar acompañando ese día, ese momento que es tan especial para ella y para nosotros. Hija, este es el comienzo de una vida llena de oportunidades que debes tomar con esfuerzo, decisión y honestidad. Como te dije en el primer día que te dejé en el poli, diviértete y sé feliz. Hija, este nuevo logro es el resultado de tu esfuerzo, constancia y disciplina. Estoy muy orgullosa de ti y deseo que tus sueños se hagan realidad. Y que sigas cosechando éxitos en tu vida personal y profesional. Eres una persona única, llena de capacidades para conquistar el mundo. Sigue adelante. Hija, sigue estudiando con entusiasmo como nuestra obra lo has realizado. Tienes una vida por delante. Aprovecha todas las oportunidades. Consigue tus metas. Pero lo más importante, que seas feliz y sigue contando con nuestro apoyo. Hoy te quiero decir que es de mucha alegría el que te haya graduado. Sigue adelante. Tus proyectos, no los dejes. Continúa estudiando. Sigue visionando tu vida. Que aún eres joven y te falta mucho por detener siempre y cuando Dios te lo permita. Sigue adelante, que cuentas incondicionalmente con mi apoyo. A la hora que quieras y cuando quieras. Adelante, llora. Para moverme, para que salgan de tus sueños, un nombre he echado para adelante. También un ejemplo a seguir. Y ante todo, que tienen unos buenos valores. Mi mamá representa para mí un ejemplo a seguir. Ella es una mujer triunfadora. Es una mujer fuerte, valiente. Y ella es mi amiga. Y la queremos mucho. Bueno, siento mucha alegría y mucha felicidad porque ha alcanzado esta meta de ser abogado y nos da un ejemplo para seguir. Hoy que mi mamá es Magister, me siento muy orgullosa de ella y también siento que me está impulsando a mí a poder lograr todo lo que me propone. Le diría felicitaciones, que Dios lo merece y que siempre alcance todas sus metas que se proponga. Muchas gracias, mami. Esos triunfos son cosechados para ustedes. Muchas gracias por ese apoyo que me han brindado. Si yo fuera la persona que le entregara el diploma a mi mamá, le diría que estoy muy orgullosa de ella y que no deje de crecer porque mi hermana y ella seríamos sus pasos. ¡Qué maravilla! Increíbles. Increíbles las palabras de todos nuestros padres, que realmente son nuestros ejemplos, son nuestros guías, son nuestro todo para cada uno de nosotros. Estoy segura que todos se unen a mis palabras, ¿cierto? Ahorita vamos a continuar con nuestro último grupo de esta sesión, que es de la Escuela de Educación e Innovación. Así que increíbles las palabras de nuestros padres, ¿cierto, Juanito? ¡Ah, increíble! ¿Y la de los niños? Andrea, buenas noches. ¿Me escuchaste? Sí, claro. Hola, profe Alfred, quisiéramos de parte de la Escuela de Marketing Grandin darles un saludo a nuestros estudiantes, a la corte que acaba de pasar. Chicos, buenas noches, me disculpan que no tengo imagen, pero como decía Juanchito, tenemos problemas de conectividad. Entonces, chicos, con mucha, mucha alegría nuestra escuela hoy los despide. Es un hasta prontito, pero no es hasta siempre. Realmente, tengo sentimientos encontrados esta noche. No soy papá, pero siento que mis hijitos están ahí graduándose. Y esos son los lazos tan hermosos que se construyen dentro del poli. Y lograr trascender esa relación de profe, estudiante, a establecer una relación de construcción, de guía. Y esa es la diferencia de nuestra universidad, que aquí no somos acartonados. Aquí construimos realmente una relación bonita, una relación que edifica, que fortalece y le da las competencias a nuestros muchachos para que salgan a hacer las cosas bien. Anécdotas, de verdad, ¿quién olvida a Bubo? ¿Quién olvida a Laurita Muñoz? ¿Quién olvida a Andrea Milena Barragana? ¿Fabian, el chiquitín? Mire, hoy lo veo graduándose. Me encantó esa foto. A Marli, a Giret, a Giret Josué, a María Paula Preciado, mis muchachos, mi club de fans, dijeron en su momento, Cristiana Abril, el grandote, a Valentina Prieto, a Carito Rodríguez, a Isabela Cantangarife, Anderson Steven de Pregrado. ¿Quién los olvida a ustedes? En POS, Lady, Lady Yamile. ¿Quién olvida esas clases tan críticas en donde aprendimos tantas cosas sobre el mercado? En maestría, Alejandro Forero, Giomar, muchachos, anécdotas que yo me llevo de haber, del hecho que nuestras vidas se hubieran cruzado, porque hoy gracias a Dios que nuestras vidas, Él permitió que se cruzaran para bien. Y no solamente aprendieron ustedes, sino también como docente yo aprendí mucho. Aprendí que hay veces, marketing es difícil de enseñarlo con ustedes, en donde nosotros sabíamos que teníamos que enseñar lo ético, ¿cierto? Pero muchas veces en marketing hacemos cosas que a pesar de que no son legales, perdón, son legales, pues no son muy éticas. Y ahora sí, ya que es el último día, debo confesar que pasé las duras y las maduras, en donde yo les enseñaba temas que yo sabía que eran tenaz, porque era la práctica comercial, en donde los tuve que entrenar para aniquilar empresas, donde los tuve que entrenar para aniquilar marcas, para quitar del medio la competencia. Y pues fue duro para mí porque fue un conflicto ético, ¿verdad? Y es bueno, esta profesión se mueve en ese juicio. ¿Qué es lo legal y qué es lo ético? Siempre les enseñé lo legal, aunque no todas las veces lo ético. Espero que lo comprendan de esa manera. Pues nada, esa es mi mayor anécdota. Lo difícil que fue enseñarles a ustedes cosas que se hacen en la praxis comercial, pero que de pronto uno dice, uy, como que está tenaz, está durito. Un último consejo, mis muchachos. Los amamos en amor cristiano, los llevamos en el corazón. El mercado no está fácil, ¿cierto? El mercado no es nada fácil. Hagan lo mejor posible. Todos sus actos. Reflexione antes de tomar una decisión. Si alguien quiere que no se entere sobre la decisión que usted está tomando, es mejor que no la tome. Porque si alguien quiere tapar esa decisión, quiere decir que está mal. Es mejor dormir tranquilo. La tranquilidad no tiene precio. Ok, nosotros en mercadeo tenemos exposición a muchas formas de hacer las cosas mal. Ok, no tome decisiones a la ligera. Tome decisiones con cabeza fría, no con el corazón ni con el hígado. Y siempre piense si esa decisión que usted está tomando le va a meter en algún lío ilegal. Es mejor no hacerlo si tú tienes las dudas, ¿vale? Nuestra escuela sigue aquí abierta para ustedes. Ustedes se han ido temporalmente, los de pregrado se han ido temporalmente del poli, pero los esperamos nuevamente en nuestras escuelas de posgrados en especialización y maestría. Y los esperamos de nuevo a seguir aprendiendo más. A los que ya terminaron su ciclo en especialización y maestría, chicos, estamos tan lejos como un teléfono. Ok, no hay ninguna excusa para que no nos volvamos a ver. No hay ninguna excusa para que usted se desprenda de esta maravillosa familia que es la Escuela de Marketing y Branding del Poli. Que el Señor los bendiga. Ustedes tienen el don de hacer las riquezas. No lo duden. No teman. Hay veces uno sale y dice, uy, carajo, pero mi familia invirtió tanto dinero. ¿Qué va a hacer de mí? Yo tengo miedo. No. El temor no los va a dejar pelear. Lo primero que usted tiene que hacer en su vida es vencer el temor. Pénsalo. Usted tiene el don de hacer las riquezas. Tiene las competencias para hacerlo. Entonces, deje de temer. Empiece a emprender o empiece a buscar trabajo y lo va a lograr sin temor. Es el consejo que les va a apropiar. Qué buenas palabras, profe. Qué buenas palabras. Y viene el profe Juli. Denos un minutito y ya. Y la queremos despedir con el profe Juli de publicidad. Profe Juli. Ok. Él tiene problemas de conectividad. Me disculpa. Pero les mando un abrazo a todos sus estudiantes. Muchas gracias. Y a todos los de la Escuela de Marketing y Branding. Qué bonita intervención. Qué bonita intervención, profesor. Muchas gracias. Muy lindas palabras, profe. Y ahora vamos a continuar con nuestro último grupo, que es el de la Escuela de Educación e Innovación. Licenciatura en Ciencias Sociales. Un aplauso. Felicidades. Gladys Elena Acevedo Castrillón. Felicidades, Gladys. Ariel Ignacio Adarbe Pérez. Felicidades, Ariel. Claudia Valdión Acevedo. Felicitaciones, Claudia. Enhorabuena. Por todo Colombia. Sandra Patricia Barbosa Valencia. Felicitaciones, Sandra. La puerta se abre para el Nuevo Mundo. Karina Patricia Berrocal Hernández. Con toda la familia. Felicidades. Así es. Amanda Lucía Cabrera Belandia. Felicitaciones. Qué lindas flores tienes detrás. Ana María Castañeda Marulanda. Enhorabuena, Ana María. Y un aplauso. Nidia Caucali Limas. Felicitaciones, Nidia. Ceremonia. Jessica Lorena Escamilla Márquez. Felicidades, Jessica. También felicidades para Edison Flores Paredes con esa backing del poli. Muy bien. Muchos éxitos. Y qué linda decoración para Yulivet Flores Pabón. Y también, no sé qué data, Juliet Franco Navarro. Qué bonita decoración, Juliet. Felicidades. Alides García Bedoya. Felicitaciones, Alides. Felicitaciones también para Alexander Gutiérrez Garzón. Felicidades, Alexander. Muchísimos éxitos para Olga Janet Hernández Olaya. Felicidades, como dice el letrero. Yolaima Lisa Rangel. Felicitaciones por su grado, como dice. Caroli Andrea López Cruz. Muchas, muchas felicidades. Yaibeini María López Ramírez. Felicidades, Yaibeini. Mauricio Alberto Morales Bedoya. Muchos éxitos. Enhorabuena. Y qué maravilla decoración que tuvo Yuley Parada Ascanio. Felicidades, Yuley. María Simena Peña Moreno. Muchas, muchas felicitaciones. Con regalos incluidos. Y brindis y todo. Y un brindis también por Paula Andrea Ramírez Toro. Eso, mostrando el diploma con orgullo. Alexander Rendón Cuervo. Felicidades para Marta Liliana Ríos Wilches. Con diploma y mucho orgullo. Diana Lisset Rueda Calle. Un abrazo desde la distancia, Diana. También mando un abrazo para Marli Andrea Sánchez Cárdenas. Felicitaciones. Qué bonito se va, Quintetoli. Sandra Carolina Torres Rocha. Muchísimas, muchísimas felicidades. Licenciatura en Educación para la Primera Infancia. Un aplauso, por favor, para nuestros licenciados. Y empezamos con nuestra licenciada Luz Meli Estera Cuña Mejía. Muchas, muchas felicidades. Para Hernán José Durán Chaparro. Felicitaciones. Qué elegante. Emil Cesteles Piti Apolo. Muchas, muchos éxitos. Bocitos para Wendy Paola García Torres. Y qué elegante. Qué color tan lindo de vestido tiene. Blancadoris Garzón Salcedo. Muchas felicitaciones. Felicitaciones para Leili Margarita Marimón Izquierdo. Felicitaciones, Leili. Aida Luz Mendoza Aguilar. Un aplauso desde la distancia. Un aplauso para Glendis del Carmen Mendoza Vargas y Juan Carlos Reales Pertuz. Los dos son pareja y son gran colombianos. Elmer Junior Mercado Cera. Muchísimas felicidades, Elmer. Muéstre ese diploma como es. Para Rosemary Isabel Padilla Amaris. Felicitaciones y gran orgullo, Poli. Germán Sazolís. Muchísimas felicitaciones y que siga la celebración. Y que siga la celebración también para Giselle Sabogal Correa. Felicidades, Giselle. Carmen Elena Severiches López también está celebrando su grado. Así que felicidades, licenciada. Especialización en gestión educativa. Vamos a nuestros especialistas. Un aplauso, por favor. A Caterin Yurani Álvarez López. Tiene toda la pinta y que siga la ocasión. Pero no se queda atrás María Fernanda Cañas Buitrago. Felicitaciones, María Fernanda. Andrés Mauricio Medrano Bando. Estoy seguro que también está celebrando desde la distancia. Felicitaciones para Osvaldo Muñoz Rubio, que tiene lista la copa de vino para celebrar. Especialización en herramientas virtuales para la educación. Un aplauso para los especialistas. Felicitaciones, María Fernanda Guzmán Pérez. Muchísimas felicidades. Y la mesa puesta para la ocasión. Nancy Liliana Muñoz Betancur. Felicitaciones, Nancy. Joana Marcela Sánchez Buitrago. Un abrazo desde la distancia, Joana. Muchísimas gracias, de verdad. Y un aplauso de pie, lo despido. Yo no me puedo poner de pie porque me cortó la cabeza. Pero créanme que con muchísimo, muchísimo cariño los aplaudo desde la distancia. Y a todos nuestros graduados de la Escuela de Educación e Innovación. Muy bien, Andrea. Bueno, Andrea. Ahora, Juan. Hay que seguir celebrando. Hay que celebrar. Claro que sí. Yo les dije, cuando entré acá, a nuestra sesión, que buscaran su copita. Yo tengo aquí la mía. Yo tengo la mía. Y la tengo con champañita. ¿Por qué? Porque nosotros, así como nuestro... Su discurso. Nosotros nos sentimos en un segundo lugar de sus padres y de su familia. Pero de verdad el orgullo no nos cabe en el cuerpo. Así que quiero invitar a nuestro rector, Leonardo, a realizar este brindis. Porque lluevan los de sus vidas y muchísimas cosas buenas. Gracias, Rector. Gracias, y por favor, muestra su copita también. Eso. Aquí estamos. Andrea, muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias por habernos mantenido animados en este momento. Les quiero decir a los graduados y a sus familias que les aconsejé en la ceremonia de grado a los nuevos profesionales que nunca dejen de pensar críticamente. Quiero reiterarles ahora esta invitación con una copa en la mano para que lo vuelvan parte de su forma de ser. Y al reiterarles esta invitación, quiero hacer con ustedes este brindis. Brindo por una etapa que concluyen con éxito. Brindo porque, como dijo su compañera antes, sigan siendo la generación de cristal que se ofende con lo que está mal y porque luchen por cambiarlo. Y brindo, finalmente, por sus triunfos que están por venir. No teman. Seguro los van a alcanzar. Salud. Felicidades. Claro que sí, señor Rector. Salud. Salud, Juanito. Salud. Por todos nuestros graduados y graduados. Por todos nuestros graduados y graduadas, por todo Colombia y por esos gran colombianos. Yo me despido porque me voy a tomar esta copa de vino por cada uno de ellos, porque ellos también pasaron por todas nuestras manos y nos sentimos muy orgullosos. Señor Rector, Andrea, fue un placer estar contigo esta noche y salud por ti, salud por toda la familia gran colombiana. Y recuerden, ustedes sean felices para que nosotros seamos el doblemente de felices. Así que hoy a celebrar y estamos dichosos y el corazón se nos sale del cuerpo. Felicitaciones. Claro que sí, como les dijo el señor Rector, salud. Salud porque llevan los éxitos en la vida profesional y la vida personal de cada uno de ustedes. Definitivamente no me canso de decirlo. Ustedes son Orgullo Poli y esta siempre será su casa. Que pasen de verdad una feliz noche y espero que la ceremonia de graduación quede en sus corazones como está en el centro de cada uno de ustedes. Feliz noche, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.